Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión te hago mi revisión, reacción reseña cuadro a cuadro del esperadísimo trailer de Godzilla vs Kong, si por fin ya salió el famoso trailer, tan esperado, después de tantos retrasos tantas reafirmaciones tantas regrabaciones, tantas modificaciones del guion y ya por fin podemos ver por donde se va el camino, que voy a aclarar que coincide con todo lo filtrado recientemente, si lo último que comentamos aquí en el canal, sobre la historia, coincide a la perfección, entonces ahora si que, ups no fueron muy buenas las críticas en esas transmisiones de prueba, así que vamos a ver que ojalá no esté tan mal como se dice, pero bueno, el trailer nos deja ver muchas de las cosas cabe aclarar que tiene el trailer muchos spoilers ahora si que si los tiene pero solamente el que sabe por donde va la cosa, los va a notar y aquí los voy a mencionar ligeramente así que estáis advertidos, de todas maneras no es así como que te va a arruinar la trama porque no sabes todos los elementos en clave y en cronológicamente pero de todas maneras pues les digo que si tiene muchos secretos que revela no revela todos los combates eso es lo chido del trailer porque te los muestra un poco pero no revela todas las batallas por lo menos hay dos batallas más que no muestra el trailer está bien entonces de todos modos les digo que estáis advertidos vamos a revisarlo cuadro a cuadro paso por paso para ir explicando la trama y también lo que va mostrando dentro de la historia así que es parte de toda esta revisión así que estáis advertidos tíos vamos a darle pues si, inicia con una explosión que esto es china si, que pasa ahora con Godzilla vs Kong como es el único lugar ahorita en todo el universo en todo el mundo donde hay cines es china y Legendary que es la coproductora del proyecto es una compañía china entonces las batallas más importantes o los sucesos más importantes dentro de la película transcurren en Taiwán y en China en otras partes de China entonces desde ahí queda muy claro y desde la primera escena que nos muestra en el trailer de hecho es bastante spoilera esto es casi del final yo no sé quién decidió mostrar el casi cerca del final de la película aquí yo no sé quién lo decidió pero esto no deberían haberlo puesto cerca del final casi casi la batalla del final y este alguien está atacando la la este como se le puede llamar la ciudad destruyendo y le echan la culpa que es Godzilla que Godzilla está destruyendo todo ¿no? pero hay algo muy raro este como Godzilla que está atacando ser no titán se le puede decir Kaiju que está atacando la ciudad no dispara rayos como Godzilla dispara como unas especies de girat de armas giratorias con luces que aquí se alcanzan a ver poco y con eso está destruyendo o sea no son rayos como Megabeam de Godzilla son como unas pequeñas madres electrónicas que giran y destruyen todo sale muy poquito en el trailer este trailer lo conseguí en 4K y es donde lo conseguí la mejor calidad para poderlo mostrar porque casi no se ve pero bueno destruye todo esto y en las escenas de aquí que esto es plena china se alcanza a ver alguien allá arriba eso es demasiado spoiler desde ya lo tiraron tiraron el spoiler más grande de la película en los primeros segundos del trailer se pasó de Lanza a Warner no sé quién haya tomado la decisión pero ahí está Mechagotsila güey sí ese güey que está ahí arriba es Mechagotsila tiene una activación de de color rojo en el pecho que lo están controlando a este Godzilla lo manejan a control remoto güey entonces cada que se activa ese color rojo en su pecho es que lo están activando a distancia güey y le dieron la orden de que destruyera hiciera desmadres en ciertas partes del mundo para que culpen a Godzilla y la compañía Apex se puede hacer con el control una fuerza militar para poder controlar a todos los kaiyos eso trata la historia no nomás es pelear al chango y a Godzilla la historia trata de que estos güeyes quieren controlar todo el mundo y quieren hacer una fuerza una armada especial para poder enfrentar a todos los kaiyos y eso es la sumisión de estos güeyes y por eso crean este fake Godzilla al Mechagodzilla para hacer esto cabe aclarar que Mechagodzilla no siempre tiene este aspecto tiene piel en un principio entonces yo no sé por qué aquí sale sin piel no sé por qué lo están spoileando yo no sé esto es evidente cabrón no entiendo el motivo cabrón no lo entiendo esto lo hubieran guardado pero bueno Mechagodzilla está bastante perro debo decirlo se dan unos juguetes que no le hacen justicia los juguetes se ven muy culeros los hizo playmates entonces están muy pinches el Mechagodzilla que está en la película está poca madre aquí no se ve mucho pero está muy muy perro entonces ahora sí que sí va a ser una locura ya cuando lo veamos en pantalla total sí te muestran que está destruyendo toda la pinche ciudad que la chingada la gente corre y aquí te dan un salto a casi la mitad de la película no digamos que una media hora después de la iniciada de la película cuando ya llevan a Kong la primera parte de la película que te lo comento es Kong en la isla y son los primeros 20 minutos después llega el grupo de Apex que son estos güeyes y lo atrapan que es muy muy parecido a como se dio en las películas clásicas de Kong donde lo atrapan y lo llevan a la ciudad solamente aquí lo están atrapando para que pueda combatir a ese Godzilla es el motivo del por qué lo atrapan pero bueno vemos a la pirotísima de Eiza González que híjole yo no sé por qué la habrán elegido bueno está muy guapa pues pero bueno aquí la ponen como un agente de Apex y está viendo el chango y dice ay que changote ve nomás que cosas tiene el chango así viendo el changote ay King Kong y bueno King Kong bajetón o sea algo a aclarar y a destacar es que la calidad visual de los personajes bueno de los kaius monstruos de la película es 5 veces mejor que lo que se vio en King of the Monsters o sea Ghidorah de repente no se veía tan bien bueno no se veía mal pero aquí se ven mejor mucho mejor ¿no? Kong tiene una calidad visual poca madre ve nomás están rendereados a más de 8K este trailer está en 4K y se ve súper bien ahora imagínate poder ver la película en 8K se va a ver de maravilla se va a ver súper genial y lo llevan amarrado como puerco el cabrón ¿no es cierto? lo llevan con sus cadenas que es una referencia a las películas clásicas de Kong recuerden que siempre se lo llevan de la ciudad bueno de Kong Island hacia la ciudad encadenado bueno es una referencia a esto ¿no? siempre lo tienen que llevar amarrado al pobre está gigantesco cabe aclarar no te explican en este trailer no sé si explicarlo bueno sí en la película al principio te explican que él crece gracias a la energía nuclear que existe en Kong Island y como él ha vivido mucho tiempo cerca de la radiación creció de este tamaño esa es la explicación por si lo querían saber tenemos el logo de Warner Bros. Pictures el cual hace alegoría ¿cómo se llama en español eso? referencia a Kong Island ¿no? fíjense como está como madera y la chingada porque Kong dentro de la historia encuentra un árbol que ahorita más adelante lo comentamos el cual estaba marcado por sus padres y estaba destinado a crecer de ese tamaño sí Kong estaba siempre destinado a ser como uno de los guardianes de la tierra y te lo dan a entender dentro de la película ¿no? y bueno el logo de Legendary es correspondiente a Godzilla ¿no? tiene como la la pilecita de Godzilla y el color azul de Godzilla entonces es como el Versus que ahora sí que quedó como anillo al dedo ¿no? porque hace un par de meses estaban peleando ambas compañías a madrazos como si fueran Godzilla y Kong cabrón ya se arreglaron por suerte porque ya apagó la película Warner pero sin duda sí ahora sí quedó el Versus quedó más que claro ¿no? y bueno llevan a Kong amarrado aquí está este güey se me olvida es un Star no me acuerdo cómo se llama este cabrón es Skarsgård es de la familia Skarsgård pero él es el güey que hizo Tarzan y que salió en True Blood y no me acuerdo de su pinche nombre pero llevan a Kong amarradísimo imagínate el poder de las de las cadenas que tiene ¿no? pero ahí les va Kong al parecer se está dejando por así decirlo él se pudo haber escapado desde un principio pero no lo quiere por la explicación que viene ahorita ¿no? dice el mundo necesita Kong dice este güey que estos trabajan para Apex estos güeyes son este güey y Isa González trabajan para la compañía Apex ¿no? que son los que quieren este supuestamente proteger al mundo de los de los ataques de los Kaijus de los monstruos pero pues al final de cuentas están engañados a ellos mismos ¿no? creo que los bueno te va a entender que ellos ni ellos mismos sabían el plan de los verdaderos jefes ¿no? y bueno esto dice necesitamos a Kong y bueno vemos como van los estos que son jets protegiendo la embarcación con Kong y aquí viene la explicación de la niñita se ve un hilo güey ¿por qué se ve un hilo? no debería verse ese hilo ¿no? o si se me hace que no ¿no los borraron? pero bueno la niña no estaba incluida en las primeras dos versiones de la película Kong no tenía un un referente infantil como lo tiene ahorita y como los niños les gusta mucho Godzilla y les gusta mucho Kong han de haber dicho pues hay que agregarle más de esto porque a los niños les encanta y pongamos que una niñita es protegida por Kong esto no estaba en las versiones originales güey fue agregado en las regrabaciones en las últimas güey no estaba ningún filtraje esto fue puesto a huevo una niña y luego le ponen como una cinta en la cabeza así como para que digan que parece así como como de etnia o sea no mames cabrón y ya lleva un changuito y se lo va a mostrar a Kong y ahora resulta que Kong la protege a ella porque le tiene cariño y también por eso no ataca el barco porque en el barco va ella entonces como que la quiere proteger y sabe que si atacaba el barco pues la iba a matar entonces te da a entender que Kong siempre se está la está cuidando ella esto no estaba Kong actuaba por voluntad propia güey y aquí le impusieron que ya tiene vieja y familia porque resulta que Kong ve a esta otra es una no es detective es una investigadora y no la ataca tampoco güey ni a la niña y las ve como si fueran su vieja y su hija o sea no mames Kong marido no Kong pinche este mandilón no mandicong cabrón eres un mandicong no mames a quien se le ocurrió esto esto no estaba en el guión original la cajetean como siempre cabrón ay hijo de la chinga y bueno ya dice aquí le explican en el trailer que si es que Kong la ve ya como algo a cuidar a proteger y a mi me ve igual y nos quiere un chingo y este güey really nigga really has visto el chango te destrozaría si es que me ve como su esposa a cabrón y si güey así es como de no mames no chingues Kong está gigantesco no mames pero bueno y sacan las fotos de ella para que quede claro que ella ha cuidado a la niña y ella está cuidando a la niña pero ahora Kong también cuida a la niña y la cuida a ella esto no estaba esto es una regrabación de hecho hasta la calidad visual de filmación es distinta a la de otros metrajes porque porque eso se agregó de último momento y las muestras juntas y que la cuida la niña o sea pusieron a la niña más forzada y me le ponen como trenzas y ropas raras para que creas como que es una etnia desconocida ay no habla por cierto es muda bonita chingadera total cuando al Kong me lo tienen amarrado en la lluvia la niña va y lo visita el Kong se ve poca madre es así en el aspecto visual de los monstruos no hay queja alguna siempre el problema es la historia que siempre la terminan cajeteando pero visualmente se ve poca madre o sea Kong se ve muy chingón la niña va y lo visita la pinche y sientan la cabeza que no se la quita ni para dormir ni para bañarse y Kong así oh si la niñita oh mi dedito o sea el dedo de Kong es más grande que toda la pinche niña y Kong está inmenso creo que es el Kong más grande que ha existido en cualquier película y ellas no mames se va a tragar la niña como Hawk Dog cabrón no no mames aquí estaba Isa González y el otro güey que son los de Apex y ella no chingues se la va a tragar y no no se la va a tragar porque Kong la quiere ve nomás pinche dedos inmenso cabrón chingoncísima la trama y bueno total la niña de repente ya está jetona que ni esta niña yo creo que es alguien más grande porque su mano no parece de una niña debo decirlo debe ser alguien más grande y pone la mano así como en el barco porque siente las vibraciones de que ahí viene Godzilla y dicen madres el barco tiene la tecnología para determinar que viene Godzilla en camino no creas que los va a sorprender el taller está contado como de ay llegó de repente no no ellos ya sabían que venía a atacarlos y entonces se está sudando pero hasta por el rancho cabrón mojadísimo el señor y Godzilla ahí viene que los visuales de Godzilla y todo eso si mis respetos les quedan muy muy perros ve esto se ve poca madre o sea los picos de Godzilla y todo esto pero van a decir este es el Godzilla de verdad o es el Godzilla falso hay dos Godzilla entonces uno es el Mechagodzilla con ropa o sea con piel de Godzilla y existe el Godzilla de verdad creo que la mayor parte de la película el Godzilla de verdad no aparece y es este clon que hicieron de Godzilla es el que se enfrenta con Kong no es el Godzilla verdadero cabe aclarar porque luego pareciera que se van a pelear no la verdadera pelea entre los dos es casi al final spoiler pero ya lo sabían total ataca al barco le dan su madre porque no es un Godzilla bueno no es el Godzilla que conocemos y cuando lo empiezan a atacar a Godzilla le disparan rayos misiles y eso explicaría porque después ya no tiene la piel porque bueno si lo están atacando no tiene la misma estructura de resistencia al igual que el Godzilla normal pues no entonces lo atacan se ve poca madre debo decir que se ve súper bien visualmente o sea no hay queja alguna se ve súper chingón el Godzilla le dan su madre con la cola se ve medio raro le dan la cola y chinga su madre ay cabrón chinga su madre el avión y la cola se ve rara no se ve como la cola de Godzilla se ve así como con piel rara y chinga su madre a todo destruye a todo mundo Godzilla no haría esto si tú mismo te lo preguntas dirías ¿por qué Godzilla atacaría a ellos? no tendría por qué hacerlo ¿no? y es que realmente no es Godzilla el que está atacando y también ¿por qué lo ponen a pelear con Kong? pues para ver si Kong es lo suficientemente fuerte para poderse enfrentar al Godzilla verdadero o sea prácticamente lo están entrenando ¿no? y estos viendo el show ¿no? ay hijo de la chingada se están partiendo de la madre no verán ni madres ¿no? porque bueno ni siquiera ni están afuera pero bueno y la dice a González mojada ¿no? ay me mojé de ver a Kong no es cierto se mojó porque pues no sé de haber salido afuera a la proa o algo así este pero bien se atrozona ¿no? mojenla mojenla se vea piruetísima mojada y le echaron así con spray se nota que esto fue echado con spray con rociador ¿no? y bueno Kong que tiene unos ojos preciosos cabrón pinches ojitos chingones tiene Kong o sea Kong está guapo cabrón es Kong carita está carita el cabrón no está feo no está feo ahora sí que hicieron un Kong que se viera amenazador pero que no estuviera feo cabrón le buscaron cara bonita cabrón tiene unos ojazos cabrón y esto es después esto es cuando Kong tiene esa cara de ¿qué pasó? es cuando Godzilla se va porque se pelean y le pone una chinga a este güey y se va porque le rompe la piel y este güey se queda como cabrón ¿y por qué te vas cabrón? eso es el final ¿no? eso es el principio o sea está todo mezclado aquí es cuando va a salir del agua Kong está ya lo espera el ataque Kong sabe que va a salir Godzilla empieza a golpetear en el barco lo liberan porque dicen si tenemos a Kong amarrado lo va a matar ¿no? y lo liberan ellos mismos los de Apex y todos liberan a Kong a propósito para que los proteja ¿no? es parte de la película y ya bueno aquí todo está amarrado esto está después ¿no? aquí ya no tienen los amarres ah no si los tiene güey entonces ¿cómo se pelea? bueno me imagino que lo liberarán en algún momento porque Godzilla le va a estar poniendo primero una chinga ¿no? yo creo sale Godzilla se ve poca madre las estas pinches picos de la espalda y todo y ella le dice es Godzilla ay no ¿cómo crees güey? esto es antes o sea en el taller te lo muestran de una manera muy pendeja debo decirlo porque te muestran ay es Godzilla ya lo vimos ¿no? es como muy evidente pero la frase que ella dice es cuando saben que viene en camino no cuando ya está partiendo el enzumado será Kong ¿no? evidentemente o sea si no sería muy tonto ¿no? pero bueno así está total así es cuando sale Godzilla ataca primero es que son varios barcos primero ataca un barco y lo destruye este es el primer barco que ataca ¿no? sale Godzilla se ve poca madre lo destruyen se ve chingosísimo debo decir es un desmadre ¿no? explota todo ve nomás se ve chingosísimo si fijan su piel es como rojiza parece como el Burning Godzilla pero yo creo que este color de piel este concepto es porque es el Mechagodzilla si se fijan en Mechagodzilla también tiene esta parte del cuello en el pecho que prende en rojo pero es un aparato pues es metal esta es una piel arriba de ese Godzilla si estoy seguro no es el Godzilla verdadero el Godzilla verdadero tiene un tono en azul es una gran referencia para que lo entiendan ¿no? este es un Godzilla clon por así decirlo y Kong pues vale voy a partir tu madre se ve perrísimo le tira un madrasazo que eso se ve super perrón esto de haber costado un dineral simplemente de ver el nivel de detalle que tiene o sea no mames el madrasazo ve nomás como se ve la expresión de Kong o sea todo el humo las partículas cuando se cae es que da tan fuerte el madraso que se cae Kong y Godzilla dice chingas ya me tomo una muela o sea le me dio un madrasazo se ve muy muy perro debo decirlo pero si fijan este Godzilla tiene la panza roja por eso le digo que no es el Godzilla original este año por fin después de espera y espera por fin la vamos a ver después no la retrasen y bueno Kong le hace un ataque ¿no? así de ataque de de lomo cabrón le hace se la avienta con el hombro ¿no? para tumbarlo le hace un Edgar se cae cabrón porque lo avienta así de ya wey ay te mojaste ya wey me voy a caer ya wey anda le hace un Edgar ay wey ay te mojaste y eso le hace un Edgar se cae si le avienta Godzilla pero esa es mala idea porque Kong hace encabronar a Godzilla al hacerle el Edgar se cae wey y me lo tumba y Godzilla lo empiezan a atacar con misiles lo meten a los misiles caen dentro del agua pum pum y lo empiezan a afectar y Godzilla se encabrona y dice ah si perros Godzilla es muy bueno peleando debajo del agua demasiado es como una lagartija se ve muy bien y hace el super beam cabrón que aquí si se ve azul ¿no? no se si en la película se vaya a ver así azul o lo vayan a representar en otro tono yo creo que si va a seguir siendo azul aunque sea un clon entonces dispara el mega rayo y pues destruye lo que quedaba del barco cabrón porque el rayo atraviesa el head carrier esa madre y le quema las nalgas a Kong que todos están haciendo el meme del culo quemado de Kong pues si wey pinche rayazo pero aquí brinca como Toretto ¿a poco no es como no se ve como Kong Toretto cabrón como Tom Cruise película de acción clásica salto de película de acción con explosión por detrás cabrón ese es típico cliché hasta Godzilla vs Kong lo tiene pero te voy a decir que se ve bastante bien o sea visualmente me gusta como se ve y pinche rayazo si Kong no brinca pues me lo parten dos cabrón me le rompe el culo por eso brinca ¿no? y aquí está a distancia ven ven nomás esto poca madre ese monito que se ve allá abajo es Kong y ese rayazo que hizo Godzilla pues rompió todo el pinche head carrier donde lo traían a él ¿no? pero en ese barco bueno en ese head carrier no está la niña está en el de al lado de aquel lado entonces ahora sí que Kong y los demás se salvaron porque nomás rompió eso ¿no? y bueno se termina yendo a Godzilla o sea no se queda a concluir la batalla se va ¿no? prácticamente Demian Bichir sí señores Demian Bichir sale aquí solo que se supone que en la trama o en la historia él es el jefe de Apex aquí sale vestido muy normal y diciendo como con preocupación pero al final es un giro de la trama o eso es lo que espero yo que te demuestran que realmente Apex estuvo planeando todo ¿no? puede ser y que este güey esté fingiendo como que no sabes a ese pendejo puede ser posible ¿no? que él sea el jefe de Apex y bueno este güey chino por cierto no sé quién sea debe ser algún actor reconocido de China él es el que está controlando fíjense en la parte izquierda dice sistemas cargados y es Mechagodzilla cabrón prácticamente tiene todos los equipos está verificando todo están utilizando a este a esta versión ¿no? de Godzilla robotizada este güey la estaría controlando a distancia que es lo que les decía aquí está hablando con alguien por eso asumo o sea lo sacan juntos yo sé que no tiene contexto esto pero quiero creer que realmente el villano si es de mi ambichir bueno el jefe de Apex es muy muy probable pero ya veremos en este caso pues aquí queda más he comprobado que están controlando a Mechagodzilla a distancia esto se ve poca madre esta es la batalla final o sea no sale mucho de esto que bueno porque es lo mejor de la película la batalla final entre Kong y Godzilla y es en Taiwán por eso está así iluminado todo de neón poca madre se ve poca madre en la escena final la batalla final está perrísima está muy muy perra y es esto en Taiwán de Dios no es cierto en Taiwán se ve muy perrón y Godzilla ese si es el verdadero Godzilla fíjense como no tiene rojito el pecho es azulito es diferente al otro y bueno el papá de Eleven no podía faltar cabrón los humanos estaban preocupados porque Godzilla está atacando todo porque en un principio le echan la culpa a Godzilla no saben que es un clon entonces este es el otro fíjense como el pecho y el cuerpo es rojo y arriba es azul pero no tan azul es diferente y hace el Megavin también hace el Megavin pero no hay una explicación de por qué Godzilla atacaría a lo pendejo pues es que no es Godzilla prácticamente y bueno está atacando a todo el mundo y matando a todo el mundo se ve poca madre debo decirlo y bueno eso me pareció muy muy curioso y aquí confirmo algunas cosas este panel te dice todos los lugares en donde ha atacado Godzilla o donde han encontrado enemigos o referencias a Godzilla y marqué lo más interesante que de hecho todavía no lo mencionan ni en los trailers y esto venía de los filtrajes y allá arriba dice Apex Facility 6 Godzilla Attack número 3 Apex número 2 Apex Facility 2 ¿por qué? Apex es la encargada de los clones y aparte pareciera que tienen sus bases en África fíjense cómo están situadas las pegatinas esas no han mencionado nunca nadie el nombre de Apex no se había mencionado ni en la historia todo venía de filtrajes y este trailer nos lo está confirmando aquí están las fábricas de Apex los ataques de Godzilla que han estado este observando y ellos son los mismos que se quedaron con la cabeza de Ghidorah desde la segunda película con esa cabeza de Ghidorah y con un poco de Godzilla es como crean a los clones a este nuevo clon entonces ya está o sea todo el filtraje que había salido es totalmente cierto aquí está aquí está prácticamente Apex y bueno vemos esa camioneta y ¿quién la conduce? Eleven algo que nadie pidió nadie quiso y de todos modos lo estaban poniendo y bueno sale este niño gordito que no sé su nombre pero salía en Deadpool 2 ¿recuerdan? es él no sé si sea el amiguito el amigobio o el algo de Eleven algo tiene que ser porque siempre andan juntos y van a investigar ella dice que no tiene sentido que deben de creerle que Godzilla no haría esos ataques porque Godzilla es bueno van con este güey que es Tyler Henry que este güey va a salir en el remake de Chucky y también va a salir en Eternals y también sale en esta película como un conspiranoico de la investigación de los Kaijus entonces este güey que es el conspiranoico habla con Eleven que es la que ha tenido contacto con Godzilla y él le cree le dice no tienes razón es que este no es Godzilla Godzilla no atacaría le dicen entonces le terminan creyendo entonces él les va a ayudar supongo a poder tener contacto o poder acercarse a Godzilla para comprobar si es ser o no o buscar al verdadero Godzilla es otra posibilidad y bueno Kong este es el inicio de la película te muestran la vida de Kong en su casa en su rancho en su pueblito cabrón en la isla calavera vivía poca madre te explican cómo crece te lo muestran brincando el chango por todos lados y está bastante genial y te explican que él tenía que crecer a ese nivel de tamaño porque esa era la mano de su papá esa mano era del papá de Kong entonces te explican eso aquí está no me acuerdo qué decía pero no es muy importante ah no decía ella es que todo dice todo esto esta guerra estaba destinada a existir y sí todo ya estaba prescrito todos estos kaiyus tenían que enfrentarse eventualmente lo cual está chido debo decirlo y bueno Kong dice ah cabrón pues tengo unas pinches manotas peludas ya no me la voy a ya no me la voy a chaquetear tanto lo hace Kong con sus ocasiones ay ya no una última y ya con las morras de Resident 8 con la waifu de Resident 8 si la vampira así está Kong bien me dijo mi mamá si se ve la mano bien me dijo mi mamá que me iban a salir pelos en las manos bien tenía razón mi mamá dijo Kong no es cierto aquí está acordándose de que bueno de sus papás que se murieron y bueno que ha crecido más grande incluso que el papá más grande tiene un pinche manonón y bueno total esto creo que es el final cabrón te lo están spoileando no es el final pero cerca del final porque ya trae la hacha y ya está llena de sangre el hacha está compuesta de una de las crestas del Godzilla clon y tiene sangre quiere decir que ahí ya mató a alguien y en el fondo creo que se ven esas cosas verdes verdes pendejo azules creo que es la armadura de Mechagotsila wey si pareciera o sea esas madres azules son las que digo que aventaba entonces probablemente aquí ya mataron a Mechagotsila probablemente o sea está todo mezclado para que no lo descifres y bueno esto es el inicio de la película cuando estos te demuestran que él sigue siendo el rey del rey re chingón en la isla calavera y llegan estos monstruos que como se llaman Oniris en japonés se llaman Oniris pero aquí en América les cambiaron el nombre como les habrán puesto hay otra cosa diferente en las primeras versiones nomás había uno solamente era un monstruo y Kong se enfrentaba a uno solo pero dijeron que no era tan llamativa la pelea y agregaron a otro solo se pelea contra dos ahora se llaman como Warbat si así como murciélago de guerra el nombre original era Onigi Onigri o algo así entonces dijeron no es que no suena tan tan llamativo y le cambiaron el nombre a Warbat para América no sé si existen en la versión original a ver los que tienen muchos recuerdos de donde se me olvidaron de las películas clásicas si existían estos kaijus con alas de murciélago de vampiro díganme es que tenía otro nombre o Giri o Onigiri por eso se llama pero bueno ahora se llaman Warbats y les dan su madre Kong eso es el principio de la película es la primer pelea cuando los mata estos güeyes porque te demuestra que es un chingón pero creo que después vuelven a aparecer pero aquí pareciera que es uno de estos mismos fíjate la cola de este güey se parece a esto y está enfrentándose a Godzilla entonces a lo mejor hay más hay múltiples de estos güeyes es muy probable porque este es el Godzilla clon y parece que se enfrenta a uno de estos pareciera no queda claro esta escena así que no sé dónde queda pero bueno Godzilla se enfrenta a uno de ellos debe ser una de las batallas agregadas porque esto no estaba en los filtrajes Kong rugiendo se ve muy genial dice uno solamente y esto también no tiene sentido pareciera que es como un volcán puede que sea el lugar volcán de la isla calavera puede ser esto no es Rodan ¿verdad? Rodan se murió ¿no? a menos que sea otro Rodan o se parece ¿no? y si se fijan se ve esa luz como la cresta de Godzilla es muy muy parecida de hecho tiene la cara de Godzilla no es Godzilla güey lo está pisando fíjense acá abajo entre los pies de Kong está la cara de Godzilla aquí está la boca aquí está esto y todo esto es la espalda pero esto ¿qué es güey? esto si no lo entiendo y hay varios de esos murciélagos atacando a Kong fíjense y eso es como la energía de Godzilla miren aquí están las crestas en la parte de atrás de Kong y aquí abajo está la boca güey ¿será la piel que tira el otro Mechagodzilla? puede ser no lo sé ahora sí que esta escena no me cuadra podrá ser de las más recientes agregadas porque no la hayo sentido solo ve Godzilla en el piso es así ni de plano pero probablemente de aquí saque la cresta para hacer la hacha probablemente solamente uno será y aquí la batalla este al que le está dando miren ese Godzilla de vuelta tiene el pechito rojo ¿no será el Godzilla original? parece que ya nos confundieron ya nos metieron todos así de revuelto para que nos confunda ¿no? pero si aquí ya se pelea con Kong debe ser esto ah no le da un pedradón cabrón un madrazo con la piedra y la eleven no Godzilla eleven más cachetona ¿por qué se dio más cachetona? esto es de las regrabaciones güey porque cuando empezó a grabar ella estaba más chiquita y esto es la regrabación de cuando ella estaba haciendo en Hola Holmes entonces pues de repente creció dio un jalón y creció más ¿no? entonces sí se nota el salto de las escenas sobre todo por las regrabaciones ¿no? esto en sí no sé dónde sea pareciera que es la batalla final ¿no? eleven chillando y gritando como siempre ¿no? alguno de los dos caerá ¿no? y este Skarsgård chillando como siempre la investigadora de la niña no pues es que Godzilla es un cabrón esto no lo dice pero bueno este se quejan de Godzilla definitivamente aquí sí es la batalla final este un movimiento va a ser en segundos se ve poca madre él aquí abajo fíjense en la parte derecha trae el hacha y va corriendo va corriendo con el hacha y así corre a Godzilla y es cuando salta y Godzilla lanza el rayo el beam y él absorbe con la cresta de la hacha el rayo ¿no? bueno aquí va corriendo no se alcanza a ver bien el hacha pero lo trae en un brazo en una de las manos perdón y es cuando salta es esta escena completa va corriendo desde acá y brinca y Godzilla hace el beam y él me sale más chingón porque absorbe el beam con el hacha esto está poca madre debo decirlo entonces quiere decir que sí es el Godzilla de verdad ahora sí que ya no sabemos y absorbe el poder con por cierto el que diga pues con que le dé un rayo a Kong lo mata fíjate que su piel es súper resistente porque como creció con la radiación así como creció su piel es igual de resistente que la de Godzilla entonces no se lastima tan fácil entonces aunque le dé el rayo porque en la película le dispara a ver a veces rayos no le hace nada solo le quema el pelo pero no le hace nada se ve poca madre esto se ve poca madre o sea que ve el detalle del cabello los ojos los dientes la boca no mames se ve perrísimo y se cuelga del rayo y se lo regresa entonces a lo mejor si es mecha de Godzilla ya después llega el Godzilla normal puede ser porque de aquí esto le va a dar en su madre lo va a matar o por lo menos le va a romper la piel prácticamente se ve poca madre viene el madrazo el changadazo el pinche changadazo no se ve la explosión se ve epiléptico Godzilla vs Kong te dejan lo mejor te dejan en lo mejor no mames se ve poca madre debo decirlo llegan 2021 lo que a mi me preocupa es que aquí no está la fecha dice disponible en HBO Max solo por 21 días a partir de la fecha de estreno en cines pero no dice la fecha dice ve la en HBO Max en costo extra para los suscriptores también la puedes ver en cines pero no dice la fecha preocupación ahora porque la pueden cambiar digo aquí no tiene la fecha y esto que este trailer se acaba de hacer hace poco se acaba de reeditar entonces ahora si que ajá preocupación absoluta cabrón pero bueno la verdad se ve super bien o sea lo que es visual lo que es batallas eso no hay queja alguna se ve de maravilla el problema sigue siendo la historia la metida de los humanos a fuerzas Eleven chillando la niñita ahora protegida por Kong que eso es innecesario señores no necesitamos que Kong cuida una chiquita cabrón no no wey no que porquería ese es el gran problema de la película fuera de ahí todo lo demás hay poca madre ya veremos si la versión definitiva ya cuando la podamos ver completa la película es convincente pero sigo todavía con la preocupación del hecho de que hay demasiados momentos terribles de los humanos mal actuados se ven terribles eso era el error de la película anterior y a pesar de que intentaron regrabar esto se quedó el error saber que pasa ojalá las batallas sean tan perras y tan interesantes que termine dándote al público en general porque a los fans si les vale madre pero al público en general que no le importa tanto eso ya veremos el chiste es que pues se ve muy bien y la historia está interesante eso de que tengamos un Godzilla falso y que no sepas quien es y que no tanto de repente ya vas a ver Macha Godzilla y hay otro secreto más que ya lo he contado antes y la escena postgritos también ya la sabemos ya la conté en un momento no lo voy a contar aquí porque pues no ya es demasiado spoiler pero pues igual después hago un video con toda la historia cronológicamente hablando ¿no? o sea que me agarro las escenas del del trailer para armar la película en cronología como es ¿no? yo creo pero bueno ustedes denme su opinión díganme si les gustó el trailer si no les gustó odian Eleven les gusta que tengan la historia de los humanos no les gusta esto les emociona cuéntenme todo el chismo ya saben aquí en los respectivos comentarios ya saben si no están suscritos pues el pinche Kong se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les bajan las patas o sea como si cubriera abajo de la cama no? cubriera pero mejor suscríbanse activan la campanita así les va a negar siempre todos los avisos de los contenidos que suben al canal que hay videos todos los días de distintas cosas ya sea un videito reseña reacción cuadro a cuadro como este también hay reseñas normales también hay noticiosos siempre hay algo interesante para que tengas tu campanita bien activada si no te ves youtube de todas maneras métanse al canal para que no se pierdan de nada y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este videito si te gustó dale like compártelo con los amigos con los primos con los vecinos con los compañeros de la escuela en el Instagram en el Facebook donde quieran porque saben que eso ayuda a que más gente conozca este contenido esta información y se sumen a esta comunidad cosa que se les agradece recuerden seguirme pues en el fase Facebook Cricks Oficial e Instagram es igual Cricks Oficial y van a contar siempre noticias esta de regalitos regalos de paz para primeras de paz y mucha cocha más así que síganme en ambos lados tanto Facebook como Instagram Critic Site Oficial Critic Seed Oficial ya donde falta el agradecimiento a todos los que siempre están apoyando para que el canal siga existiendo gracias a las que hacen sus donaciones en los envíos a los que apoyan en Patron a los que apoyan en Paypal o a los que están comprando algún producto del canal como el Tails Crack ¿verdad Tails? claro que sí cómprenme ya ya estoy en precios de remate ¿no es cierto Tails? les cuesta lo mismo ¿tú dirás qué remate para que me compren? oye Tails ¿no seas mentiroso? claro que no soy mentiroso soy como Warner soy como Warner ya estuvo sí cómprenme cuesto tan solo en cueros tres cincuenta si me quieres con traje cuatro cincuenta trajecitos independientes cien pesitos si me quieres en dolarucos cuesto veinte veintiséis dólares con traje o seis dólares cada traje suco pídenme ya a ventascritica arroba gmail.com porque me estoy acabando quedan poquitos así que pídenme ya en este momento agarren el dinero de sus papás y cómprenme no Tails no digas estas cosas que mejor que les pidan permiso bueno pídanle permiso y cómprenme en este momento para que sean felices porque si no nunca lo serán ahí Tails ya despídete vete ya me voy chupen los peños adiós Tails recuerden que también tenemos playeros de chingos en la trama de las jamelas también de Tails Crack y muchas más pídanlas a ventascritica arroba gmail.com ya no va a dar falta la opción de los miembros del canal esto cuesta desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos 499 que es el Ultra Instinto que te regala dos códigos de entrada de consolas y también te regala un saludo especial en todos los videos en la excepción de los miembros Ultra Instinto de todas maneras todos desde la opción de 20 aparecen en todos los videos también en este segmento y tienen recuerden videos exclusivos insignias especiales que cambian mes por mes y emoticons también exclusivos para los que son miembros del canal como de Tails Crack cosas más así que vengan algún día a los en vivos donde también su nombre aparece en verde por cierto que eso ayuda a que yo pueda leer más fácil sus comentarios que me publiquen sus saludos todo ese tipo de cosas así que vengan a los en vivos en las semanas 11.30 de la noche viernes sábados 12 o 12.30 de la noche domingos 10 de la noche en adelante ahí mientras juego un jueguillo retro de moda cotorreamos hay preguntas y respuestas de tocho un poco se pone interesante así que vengan algún día a los en vivo y bueno si tú quieres ayudar pero no tienes ni un peso ni nada no se preocupen siempre hay una opción sus likes sus compartidos siempre son de mucha ayuda y bueno no lo descarguen de manera ilegal véanlo siempre todo en la plataforma de youtube porque este canal vive de las vistas y de los comerciales que salen sin esos comerciales no existiría el canal porque ahí viene todo el presupuesto de lana a la feria el billete para poder seguir haciendo videos todos los días así que muchas gracias por ver todo siempre en la plataforma de youtube así que muchas gracias y le agradezco a los miembros ultra instinto del mes Alejandra Velasco a Iván Luna a Elvis Cochea el primo Juancho y a Ramón Darío Fernández gracias por su apoyo en el nivel más alto de suscripción del canal ¿verdad Tales? claro que sí petos en el chiquitito pero bueno ahí ya nos vamos no puse la portada chingoncísima la trama bueno era esta aquí está nos vemos hasta la próxima entrega nah en el chiquitito Barraje